Julián y Carlos Andrés Santa María Quiero decirte que eres la ilusión Que llena mi alma y a mi corazón Solo como un beso siento la pasión No encuentro palabras pa' hablarte de amor Tus sentimientos no tienen valor Si no los expresas lo demuestras por Dios Porque cuando se ama se entrega sin temor Porque no te entregas si piensas lo mejor Lo que más quiero y anhelo en la vida Es tenerte aquí ya comprometida Y que me brindes todo tu calor Que en mis palabras no te digo mentiras Para que dejes que dudar enseguida Venga a mis brazos no tengas temor Sabes que me estás queriendo doblega por favor Sabes que yo soy tu dueño No me niegues amor Tú entiendes que eres mi vida Que te amo y sin medida No dudes, ven en seguida Y abrázame con toda tu fuerza Y no entiendes que eres mi vida Tú que te amo y sin medida No dudes, ven en seguida No dudes, ven en seguida Y abrázame con toda tu fuerza Karen, Lorena, Barrios Linda En las extrañas de mi corazón Estás bien atada, te lo juro por Dios Porque yo te quiero, eres mi razón Acepta a mi amada que tu dueño soy yo En mis adentros siento la emoción Porque está muy cerca lo que quiero yo Dame la respuesta y termina este dolor Que envuelve a mi vida en desesperación Yo te prometo y te juro mi vida Que serás la mujer más querida Te brindaré de mí lo mejor Que en mis palabras no te digo mentiras Para que dejes de dudar enseguida Venga a mis brazos no tengas temor Sabes Que me estás queriendo, doblega por favor Sabes Que yo soy tu dueño No me llegues, amor Y no entiendes que eres mi vida Que te amo y sin medida No dudes, ven en seguida Y abrázame con toda tu fuerza Para mí, tú eres mi vida Para mí, tú eres el amor Mi único amor, mi gran ilusión Y no entiendes que eres mi vida Que te amo y sin medida No dudes, ven en seguida Y abrázame con toda tu fuerza Yo te amo y sin medida